Esta es la primera vez que todos los sospechosos para los cuales Interpol puso una tarjeta, una alerta roja, o sea, emitió una alerta roja, van a ser interrogados por el juez natural de la causa, que es el juez argentino, bajo la legislación argentina, en la ciudad de Teherán. Muchos jueces argentinos y fiscales argentinos viajaron al extranjero cuando se trata de casos de crímenes de lesa humanidad o delitos de corrupción. Por lo tanto, hay en la jurisprudencia argentina la posibilidad de que los jueces y los fiscales se trasladen al lugar donde se encuentran los sospechosos. Creemos nosotros que esto es histórico en el sentido que los familiares finalmente van a obtener lo que siempre quisieron, el avance de la causa. Y para que la causa pueda avanzar, era necesario que el juez indague a los sospechosos. Bueno, eso es lo que va a ocurrir. Irán aceptó, luego de varios meses de conversaciones, de discusiones, de reuniones en distintos puntos del mundo, finalmente aquí en Etiopía hemos firmado el acuerdo que va a permitirle al juez y al fiscal de la causa interrogar a los sospechosos. ¡Gracias!